Coasar TV, las noticias en breve. Se serene, que se tranquilice, que se tome la pastilla, ya que Michoacán lo necesita sobrio. Es lo que le recomendó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. La mañana de este martes, extrabajadores de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán se manifestaron en el centro de la ciudad de Morelia, exigiendo justicia acerca de su despido injustificado, supuestamente por no aprobar los exámenes de control y confianza. Ex-elementos de policía ministerial interrumpieron la sesión del Congreso del Estado para solicitar a los diputados de la 72ª Legislatura la conformación de una comisión que haga valer su situación jurídica y sean reinstalados en su trabajo o liquidados conforme a la ley. En Michoacán, siete de cada diez personas mayores de 20 años se enfrentan problemas de obesidad y el 9.1% de los niños menores de 5 años. Para disminuir esta problemática, el sector salud inició la campaña Chécate, Mídete y Muévete, que contempla medir los niveles de triglicéridos, glucosa, presión arterial y masa corporal, entre otros que ponen en riesgo la salud de las personas. El Instituto Tecnológico de Morelia obtuvo el segundo lugar en el primer concurso de ciencias básicas de Lanfei. Los ganadores son los alumnos Juan Luis Ornelas, Marco Alejandro Ezequiel Alvarado y Adolfo Juanico Godínez. Compitieron con más de 51 instituciones afiliadas, superando el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México. Más de 2.300 jóvenes presentaron examen de admisión en el Instituto Tecnológico de Morelia, de los cuales un 50% podrán ingresar a la institución educativa, informó el director Paulino Alberto Rivas Martínez. A las 10 horas de este martes, la tormenta tropical Cristina se ubicó aproximadamente a 280 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 280 kilómetros al sur sureste de Siguatanejo, Guerrero. Registró vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 90 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 7 kilómetros por hora.